Probablemente la presentación cursos será la que use con más asiduidad, ya que está diseñada para cubrir las necesidades diarias del proceso enseñanza-aprendizaje. En la parte izquierda de la vista se encuentra el listado con mis cursos, grupos materia. Se ha optado por esta nomenclatura debido a que un gran número de profesores no imparten una materia a un grupo puro de alumnos, sino que una materia determinada está compuesta por alumnos de diferentes grupos de referencia. Como puede ver con la instalación limpia de Tipe, se ha instalado un grupo de prueba. Al hacer clic sobre él veremos que también se han generado unos cuantos alumnos matriculados en dicho grupo materia. Si tenemos seleccionado un grupo materia, el botón inferior izquierdo nos permitirá modificar los parámetros de dicho grupo materia. Haciendo clic en un espacio vacío del listado podremos crear un nuevo grupo materia. Daremos una denominación para el nuevo grupo materia. Utilice el patrón que desee con la premisa de identificar fácilmente a cada uno de los grupos materia que genere. En el ejemplo crearemos un grupo materia de segundo de ESO. Con alumnos del grupo de referencia B, en el que impartiré la materia dentro de un programa bilingüe. Fíjese en la anotación que he elegido, ESO 2B, guión, bilingüe. En el desplegable nivel, como es evidente seleccionar el 2 correspondiente a segundo en el desplegable enseñanza, seleccionaré ESO. Una vez seleccionados estos parámetros, Tipe buscará todas aquellas materias que tengamos programadas y que cumplan con los requisitos de nivel y enseñanza introducidos previamente. Con los datos de prueba, tenemos únicamente una materia, educación plástica y visual y audiovisual. Programar materias, no es objeto de este microtutorial. Bien, hemos definido los parámetros del grupo materia. Para generarlo pulsaremos el botón guardar de la parte inferior derecha. Fíjese en el listado de grupos materia, a la izquierda, ya está registrado en el sistema. Tipe nos presenta el formulario para matricular estudiantes en el grupo materia recién generado. Está ideado para que sea un proceso muy rápido. Introducir nombre y apellido, no es el momento para obtener datos biográficos del alumnado, sino el de poder realizar tareas como el control de absentismo lo antes posible. Por cada uno de los estudiantes que vayamos a dar de alta en el grupo materia pulsaremos en el botón nuevo. Automáticamente se van añadiendo al listado inferior. Como se muestra en el ejemplo, podremos impartir más de una materia a un alumno. En este caso, y si el alumno ya está matriculado previamente en otro grupo materia, Tipe me detecta que existen otras coincidencias con el alumnado ya matriculado, y me ofrece varias opciones. Para evitar duplicar a un alumno, lo seleccionamos del listado y lo cargaremos para matricular. Para finalizar el proceso de matrícula pulsaremos en el botón inferior derecho. Matricular. Una vez hecho esto, el listado nos informará del estado de cada uno de los alumnos. Si hemos terminado la edición, pulsamos el botón inferior. Volver. Podremos navegar por los grupos materia del sistema, entre los que encontraremos el recién creado. Este grupo materia recién creado no lo tenemos contemplado en nuestro horario. Aún así, manualmente, podríamos indicar el periodo y controlar el absentismo. Hacer esto es tan sencillo como hacer clic en la P, en la izquierda. Estos son los estados. P, simboliza que el alumno está presente, que es el estado por defecto. A, simboliza que el alumno está ausente. Por último, R, implica que el alumno llega con retraso. Para consolidar la asistencia haremos clic en el botón inferior. Nótese, que aún habiendo consolidado la asistencia, podremos cambiar el estado de un alumno, por ejemplo de A, ausente, a R, retraso. Puesto que se ha incorporado justo tras pasar lista, tendremos que consolidar de nuevo, pulsando el botón inferior. Desde esta presentación se tiene acceso a cierta información personal del alumno en el grupo materia. En el ejemplo se muestra cómo queda registrado el retraso de la alumna. Puede, en algunas ocasiones, que necesitemos renombrar al grupo materia. Para completar esta tarea, haremos clic en Modificar. Parte inferior, con el grupo materia seleccionado en el listado. Una vez tenemos los parámetros del mismo en pantalla, haremos clic derecho con el ratón sobre el campo de nominación. Recuerde que los iconos en las presentaciones nos indican que las mismas disponen de otras opciones con teclas modificadoras, normalmente en el ratón. En este ejemplo lo cambiaremos a eso. 2, C, D, B-Link. Como ya vimos anteriormente, a la derecha disponemos de un control que nos permite visualizar e introducir cierta información sobre el alumno seleccionado del listado. Recuerde que esta información está exclusivamente vinculada al grupo materia activo. Haciendo clic en el espacio en blanco del control se nos activa automáticamente el control, permitiéndonos crear una observación en la fecha y grupo materia actuales. Para asignar un tipo de observación, seleccione lo del desplegable. Tenga en cuenta que estarán disponibles sólo los tipos que haya introducido previamente. Puede introducir un nuevo tipo escribiéndolo en el campo del desplegable. La opción publicar significa que esta observación será cargada en el momento de generar informes. Siempre podremos cambiar esta opción, modificando la observación a posteriori. Sin embargo, esta posibilidad de introducir observaciones alumno por alumno puede no ser muy útil, si lo que deseamos es realizar la misma observación a todos los miembros del grupo materia, es decir, una observación de grupo. Para estas situaciones diseñamos el módulo observaciones. El procedimiento es similar, pero en esta ocasión disponemos de un listado donde seleccionaremos a qué alumnos se les añadirá la observación. Haremos clic en la columna OGS, y si dicha observación será o no, publicada, columna PAP. En este ejemplo marcamos una observación para el grupo con diferente configuración para algunos alumnos. Como puede apreciarse, cada una de las configuraciones son respetadas. Desde este panel derecho tenemos acceso tanto a las observaciones como al histórico de asistencia del alumno en el grupo materia. El botón central, Mastery, por su funcionalidad y requerimientos previos, necesitamos tener planificados instrumentos de evaluación y haberlos calificado, será objeto de un microtutorial monográfico.